Hola, vamos a continuar Tío móvil, te lo juro Acabo de empezar, no hagas ruidos, cabrón Eh, persona Persona, literalmente, eso Pero no el bueno, el otro Este El que El que es un poco saca cuartos Y realmente Ea No tiene tanto fuste Los han sacado un poco demasiado juntos en el tiempo Persona 5 del Mercadona Eh No está mal Pero no es un bol de especial K A ver, se nota que el Persona 3 Lo han hecho con ganas y esto han dicho Bueno, vosotros hacer alguna cosa así en plan XCOM Barra Disgaea, barra ¿Cómo se llama el juego este de Nintendo? Que nunca me acuerdo el nombre El 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 táctico ese, pues eso Pero un poco light Es más como el Fire Emblem Pero es más como el Rabbis Es más como el Mario y Rabbis De verdad, eh Muchísimo Las mecánicas me recuerdan mucho a ese Sin haberlo jugado realmente Pero bueno Sí, este es el Persona 5 en casa Ea Vivimos un universo ahora En el que el último juego de la saga Persona Es el 3 otra vez Todos locos ¿Empezarán a sacar spin-off del 3 otra vez? Quién sabe Ya veremos Eh Decidme que tengo alguna misión por hacer Porfa Lo más entretenido de este juego son las misiones Por eso son así difíciles y tienes que pensar y tal En las batallas normales no hay que pensar mucho Eh Teníamos historia Veamos historia Interesantísima historia Pero bueno, sí A ver por dónde íbamos Porque la verdad es que no te crees que me super acuerdo Por el segundo reino, pero Pero no me acuerdo haciendo qué A ver Ahora que han hecho un remaster del Persona 3 Pueden pasar varias cosas A cada cual más bizarra que el anterior, ¿vale? Primera posibilidad Persona 3 es el último personas Sacar spin-off del Persona 3 En lugar del Persona 5 Que llevan sacando ahí 300.000 Segunda Que de nuevo Dentro de un año o dos Igual que sacaron el Persona 4 después del Persona 3 Saquen el Persona 4 otra vez Bueno, no Otra posibilidad Que saquen DLCs del Persona 3 O que saquen una nueva versión Añadiendo cosas nuevas Rollo The Answer La otra posibilidad Que vuelvan a sacar Que sacan un remit del Persona 4 Pero Con el La estética del 4 Es más complicado Yo creo meterle así Cosicas en plan Brilli-brilli, ¿sabes? Hacerlo más realista Bueno, podría ser Pero Hombre, si mejoraran los palacios O las mazmorras Estaría bastante bien Los DLCs del Persona 3 Ya están también Os no jodas Bueno, da igual Luego lo miraré Otra opción Hicieran remake del 1 y el 2 Que no existen Pero ahí sí que le cambian Las mecánicas Muchísimo, muchísimo Que no sean fieles Pueden ser fieles A ciertas cosas De los originales En plan Que los protagonistas Pueden llevar varias personas Pero que cambiaran muchísimo Cómo funcionan Las mazmorras Y todo eso Especialmente Las del 1 Eran un poco pesadas Las del 2 Las tenía que hacer De todas formas Porque eran en dos dimensiones Desde arriba Pero Pero Hostia, no sé Yo creo que se han olvidado Del 1 y el 2 Creo que eso es más difícil Pero bueno Ya veríamos Literalmente Como el 3 Cambia tanto las cosas Hacerle el 1 y el 2 Para que sean más parecidos Al 3 Es muy complicado Eh ¿Toshiro? ¿Te importa contarnos De qué va todo esto? Así Tiene voz Míralo hoy ¿Tiene el tercer ojo En la vida real también? Sí Algunas personas Se llaman Buda Kasukabe Una admiración De su temperament En la superficie Es Que mi padre Está obsesionado Con el poder político O sea Aparentemente Se hubiera entendido Más en la superficie Pero vale No siendo uno Para el espacio Él tendría que Seguir de la publicidad Que es por eso Que se trató De cumplir Sus deseos Por hacerme Prime Minister Cuando yo era un niño Me ha crecido Muy estrictamente No solo académicamente Que horror Y no te revelaste Eres un chiquillo A ver La ha liado Parda Irónico Que preguntes Tú Eso futaba Vale Murió cuando era pequeño Lo típico Vamos Tú quieres ser protagonista Tosiro Pero sigo sin fiarme De ti Es que te acuerdas De ella No solo Él estaba tan desesperado para encontrarlo, que incluso dijo que era un crimen que querido. Seguido muy enraído por algo que lo hicieron. ¿Qué es eso? Mi padre realmente es un crimen. Con el representante Shido de la mano, mi padre finalmente decidió tomar un acto. Él le dejó el trabajo para asegurarme que yo sería nominado como el primer ministro. No entiendo esto, pero es realmente tan fácil de hacer? No bajo las circunstancias normales. Sin embargo, mi padre tomó la advantage del turmío político que ha estado pasando desde el año pasado. Él empleó personajes malos para intimidar los representantes que tenía en la ropa. Él también fue a hacer un gran esfuerzo de los recursos financieros de la familia de la familia de Marieta. Eso es verdad. Entonces él está culpable de extorsión, descarga y descarga. El volumen de los diálogos sigue sin ser el mejor del mundo, pero ¿sabéis qué puede pasar? Como estoy jugando esto, me pasa mucho con el Persona 3 este. No se me guardan las configuraciones. A lo mejor se han vuelto a cambiar los volúmenes ellos solos. Ahora lo tengo que mirar, que no se me olvide. Pero como estoy jugando en Game Pass, a veces yo creo que no se me guardan cuando cambio la configuración. Te voy a cambiarlo todas las veces. Entonces, todo lo que tienes que hacer es ir a la publicación con eso, y él no puede controlarte más de ti. No podía hacer el coraje de disparar a él. Mi papá no estaban fuera de la normalidad en el mundo político. Endar la confusión política con la liderazgo de la fuerza estricta fue en el mejor interés de todos. Eso es lo que me dijeron. Es una historia realmente maldita. Es una historia muy maldita. Estás exactamente correcta. No hablar de eso me hace igualmente culpable. No voy a hablar de eso. Bueno, si se acuerdan de eso, por ahora, creo que finalmente me entiendo el gist. Yosheke cree que te escogaste esa evidencia, así que está tratando de la vuelta, ¿no? No. Yo también pensé, pero algo todavía no hace sentido. Es muy probable que mi papá sabe que me ha robado la evidencia de su crimen. Primero, no ha mostrado ningún signo de pánico sobre sus misdídeos potencialmente siendo expostos. Además, me preocupo de que el pensamiento de lo que lo había incluso cruzado su mente. ¿Pero por qué es después de eso? Eso es porque... Ah. Puede ser porque pensé que él sabía de eso. El pensamiento de mi papá preguntándome sobre la evidencia que he robado me llena con terror. Pero... Eso solo funciona si de verdad suponemos que estamos dentro del mundo de tu cabeza. Y creo que todavía no hemos hecho realmente esa conexión, aunque está bastante clarito. ¿Pero por qué es eso? En otras palabras, creo que él sabe porque... Esa es la forma que me percibí de ser. Mmm. Entonces, si la percepción de Toshiro se refleja en el Shiki, eso significa... Oh, guau. ¿Alguien me incluye aquí? Eso significa que este reino se nace de la cognición de Toshiro. Vale, por fin. ¿Por qué os sorprende tanto? ¿Habéis estado metido dentro de la cabeza de mucha gente? ¿Qué pasó? Cuenta. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la contraseña, por curiosidad? ¿Cómo se ve, Oracle? ¿Puedes abrirlo? Oh, este lock es un poco más difícil de lo que esperaba. Este hombre es either muy paranoico o un serio, muy cariño. Hey, vamos a tener un divertido y hacer este hombre squeal, ¿eh? Esto está mal. Tenemos que parar. Lo oportuno. ¿Cuánto tiempo, Oracle? Oh, estoy tan cerca. Solo tengo que hacer algo sobre este pasaporte. Lo siento, pero estoy usando esto por un momento. ¡Wow! Hey, Pops, ¿qué estás...? ¿Eh? Solo necesito inputar el pasaporte, ¿verdad? Esto debería hacerlo. Cacafuti, lo sabía. No me van a decir cuál es la contraseña de verdad, cojones. No me van a decir, ¿verdad? Hacía la compresión. Porque me ha visto, esponiendo a mi de padres, a mi de abuel. ¿Podrías no a hecho la password por decir que eres tu papá? Mi papá es un macho conmigo. Es decir, cambiaría su password por estas tipos de dispositivos. No me van a decir ¿De verdad cuál es la contraseña? ¿Era algo aleatorio? Podrían haber aprovechado para que sirviera, para que fuera algo interesante, no sé Todo quedó en casa Ser el mayor candidato para el primer ministro causó una comodidad Yo estaba desconocido, no importa dónde fui Yo estaba desgraciado todos los días Había que entretener a visitar, encontrar otros miembros de dieta y lidiar con la media Y un día, me desplazé a Leblanc en una calle de atrás Y luego, fui allí para encontrar refugio cuando quería estar solo Sí, es tan tranquilo allí, que no puedes decir que hacen negocios ¿Entonces estás diciendo que Leblanc no obtiene clientes? Si el juez oído eso, él estaría obsesionado Oh, y el café allí es exquisito Es posible que me hubiera ido a todos allí antes Entonces, ¿por qué existe este mundo? ¿Y cómo acabasteis en él? Quiero que sabía Pero, si mi teoría resulta ser verdad Y significa que te llevaste a todos a mis propósitos Estoy desgraciadamente No necesito desgraciarse, hombre Eso tipo de cosa nos preocupa También es casualidad, es oportuno Ah, mira, venía a Leblanc mucho Así que pensé en el Leblanc en mi mundo de maravilla e ilusión Y aparecisteis todos ¡Qué suerte! Volveremos juntos a casa Anite, Rayes, por Dios Esto no cambia las cosas ¿Qué cosas? ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Cuándo ha dicho eso? Pero puedes intentarlo. No hay que ser. Todas las veces que cobramos la hermosa, estamos risciendo nuestras vidas. En este caso, hay algo que tengo que hacer. No voy a correr de mi padre. No incluso de la versión de él en este mundo. Necesito verlo de nuevo y establecer la escena. ¿Tú me darías una mano, con los héroes de los espacios? En return, te daré la palabra de mi padre que diré mi padre por sus crimes. Les voy a ir limpiar con todo. Les voy a liberar el mundo político de la corrupción. Ya lo intentamos en el Persona 5 y lo de eso de eliminar la corrupción política me parece que es más complicado que simplemente tener poderes mágicos y derrotar a Dios. Aún así hay cosas que nunca cambian. La pasta, la pasta, la pasta, dame la pasta. Pero la pasta. Tú callas Makoto, no hablas por el grupo. Tú sí que definitivamente calla a este Ryuji. Ya, algo que te incumbe. A ver cómo te lo explico yo a ti, Toshiro. Cuando un hombre y una mujer se quieren mucho... Y uno de ellos se mete en política... Y la otra se muere... ¿No? Cuánta burocracia. Ya os hemos dicho que sí. Se nota que son políticos. Estoy seguro que todo el mundo está exaustado de todo lo que hemos pasado. Vamos a parar de esta conversación de la lucha por ahora y tomar un descanso. Voy a hacer un café para todos. Eso es increíble, Yukisata. Todos de ustedes deberían tener un descanso. Voy a empezar a trabajar en nuestra próxima estrategia. Tenemos que actuar mientras el equipo de Aizen está en disarray, así que no tenemos demasiado tiempo para dally. Oh, sí. Si estás tratando con una estrategia, me gustaría explicar algo a ti primero. Bueno, vamos a hablar de ahí. Creo que tendré un poco de té y restar un poco. Me también. Es hora de que finalmente tomamos un descanso. Ah, de nuevo. Pero no, es hablar. Y la misión también es hablar. Quiero misiones de verdad. Nos gustan los haikus. Esto completamente tiene que ver con lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Para qué? Eh, no tiene voz. Eh, un concurso de poesía con el señor Yoshiki. ¿Qué se supone que es eso? ¿Cómo que un concurso de poesía? Seguramente sea ese programa de Aprende a Amar el Haiku que mencionaron antes. Se fue toda prisa, así que quizás esté allí ahora mismo, ¿no? Vamos a ver la tele, algo. ¡Oh, oh, oh! Echemos un vistazo al siguiente poema. ¡Ostras! ¿Y esto? Joder, se ha pasado, ¿no? Creo que sabemos en qué se gasta todo el dinero. Veamos a continuación un poema de alguien que se declara enamorado perdidamente del señor Yoshiki. ¿Es siempre la manera que leen en directo los haikus ejitos por los ciudadanos? ¿Qué combinación musical es esa? Señor Yoshiki, amo al señor Yoshiki, señor Yoshiki. Y ha rimado señor Yoshiki con señor Yoshiki. Qué buena... No se ha matado tampoco. Señor Yoshiki, amo al señor... Sí, ya lo has dicho. ¡Oh, oh! Muy interesante, sí. Ya había expresado su respeto y su amor incondicional hacia mí, repitiendo sin descanso mi nombre. ¡Oh, oh! Qué maravilla. Eso es lo que esperas que dijera e imbécil. ¿Te crees que soy idiota? No es más que adoración vacía, tontería, sin sentido, amor. No hay amor en un poema así, ni siquiera rima... Otra cosa no. Pero rimar precisamente es lo único que hace. Joder, se está destrozando su poema. A este paso le había explotado una vena y iba a colapsar antes de que podamos luchar contra el estaría bien. Si es un haiku no es necesario que rime. Además, justo rimaba. Precisamente rimaba. Era una mierda, pero rimaba. ¿En serio te preocupas por eso? Un haiku se compone de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas. Es el arte de condensar tus sentimientos en diecisiete sílabas. Esta es una oportunidad excelente, vamos a crear nuestros propios poemas. Tú primero, Ryuji. ¿Por qué empiezas por Ryuji? ¿Eh? ¿Por qué yo? Somos ladrones que han venido a este reino. Que han venido a este reino. No, no se me ocurre nada. Te paso el reloj o anime. Somos ladrones que han venido a este reino. A por su gobernante, el lugar más chachi guay con trajes rojos. No todos tenemos trajes rojos, pero puede ser simbólico de algo. Y esto no son cinco sílabas, ni pa' Dios. Trajes rojos. Trajes rojos es la única de cinco sílabas, de verdad. Aunque no sé si en inglés o originalmente en japonés todo esto tenía las sílabas necesarias. Y aquí han dicho pa' qué molestarse, no lo sé. El lugar más chachi guay. Te has pasado de sílabas, Ryuji. Yo también. La gente sigue diciendo eso, ¿no? ¿Cómo es que necesitas actualizarte? Eh, cállate, además, ¿por qué te metes conmigo? No he sido yo quien me ha metido a la gamba. Joder, que broteado que se está exponiendo con el dichoso programa. Pues ya que hablamos de haiku, yo también voy a hacer el intento. Ladra un fantasma siempre con elegancia cumple su misión. Todos los días en sueños he despierto mi valor muestro. ¡Ah, soy un genio! Cállate, gato. ¿Alguien puede ayudarme con el mío? ¿Por qué estamos haciendo haikus? Culo veo, culo quiero, de verdad. Continuamos con la historia después de estos pausas para publicidad. ¿Están todos bien restados ahora? Sí. Especialmente gracias a Yuki-san's deliciosos tea. Oh, fue mi placer. Feliz de escucharlo. Nos terminamos creando nuestro plan, también. Antes de entrar en los detalles, vamos a hablar de la situación actual. Sakuro-kun, por favor, diga a todos lo que me dijo antes. Ay, ay, señor. Back en la base, yo conseguí hackar las cámaras y disarmar. A ver si lo entiendo. El plan va a ser ir al castillo, ¿no? Ah, qué buen plan. Entonces, las cámaras de la ciudad están bajadas por ahora, pero deberíamos esperarlas de estar arriba y corriendo de nuevo pronto. Entonces, tomaremos esta oportunidad de encargar y... No, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Sí, ese amor general puede ser un psico, pero no es un idiota. Si nos enviamos ahí ahora, estaríamos jugando justo en sus manos. Después de todo, incluso si las cámaras de la ciudad están disabidas, todavía tenemos las cámaras de la castillo que preocupen. No hay que mencionar, todavía hay demasiado enemigos. Tengo un nuevo plan. ¿Vamos tres de nosotros? ¿Rodeamos el castillo entre los tres? ¿Hacemos un triángulo que acaparé todo el castillo? Y ganamos, ¿no? Ese suele ser el plan. Tenemos tres. Estaría bien preguntarlo. ¿Hay algún problema? ¿Ok? Yuki-san, si me puede? ¡Ah, sí! Estoy本当 enfruta de ver ustedes seguros. Tienes mi acción de que esto no hará nunca así para ustedes ni sus familias. Y para hacer eso, me gustaría puse a su ayuda en defeatar a la noche en todos. ¿Defeat? Lord... YOSHIKI? No, eso no es posible. El Aizen Squad chillá si nos defieramos. Dejadlos a nosotros. Tenemos muchos compañeros retos enfrente para luchar con nosotros. Pero también podemos lograr sin tu ayuda. Así que, ¿qué dicen? Eso... Sí, bueno, no sé qué los otros dicen. Todos se han entendido que el amor de Yoshiki es un façadero, ¿no? Todos se han visto el video de lo que las personas que fueron tomadas están obligados a lidar con. Si todos se levantan y se levantan, podemos poner un fin a todo esto. Son gente que lleva mucho tiempo oprimidos, no va a ser fácil convencerles de repente de que se rebelen. No, 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 no. Además, ¿qué sucede si perdemos? Lecluso de cómo se puede sufrar aún más, me preocupa a no final. ¿Sabes? De hecho, me gustaría... Me gustaría que nos dejemos. No hay otra decisión. Solo hay que aceptar las cosas como los son. No, no. Así es lo que significa que Yuque sanes? Sí, ellos aceptan el dolor en sus vidas, creando que resistiría solo a hacer cosas peor. Yoshiki toma adentro de sus mentes malos, para controlarlos. Yuki-san... No, esto no es correcto. Supresando todas tus esperanzas y sueños, viviendo en miedo, llorando todos los días... ¿Puedes realmente llamarlo a eso viviendo? En algún lugar, en el interior, sé que te entiendes que las cosas no pueden pasar así. No seas tan afraid de luchar. Haz un stand beside de nosotros. Pero todavía tenemos que pensar en eso. Solo parla. No puedes seguir... Irina, ¿verdad? ¿Oshiro? Mi amiga aquí es bastante dependable, pero tiene una tendencia de ser rápida a la pasión. Mira, también estoy afraid de luchar. Y ser contado de hacerlo cuando ya estás en una posición sin poderosa es absurdo. Los que ya tienen fuerza, dirán que no te preocupen, y que necesitas estar en la posición de ti. Hey, eso no lo dijo Irina. Espera. Vamos a ver cómo Toshiro lo handlingó. ¿Qué es esto? Me entiendo muy bien cómo todos se sienten. Por un tiempo, yo era más de un cero que alguien. Yo siempre estaba buscando una excusa no a la lucha. En realidad, el miedo todavía está ahí. Y si estoy perfectamente honesto con ti, me preferiría mucho más que no a la lucha. Estos son de sus poderes políticos. Aparte, tú propiamente. No te digo que seas fuerte. Y no puede ser necesidad de luchar fuera de tus propios. Pero al menos, ¿por qué no hacer un intento de parar de mentir a ti? No sé lo que has dicho, pero vale, todo tiene un precio. Ahora, estoy seguro de que todos están bastante exaustados, así que, por favor, se sienten y... Quiero ayudar. ¿Tú... Yo... Yo... Yo también estoy seguro de la lucha, pero como ese señor dijo, yo no quiero vivir una lucha más. Si no tomamos la oportunidad de nosotras ahora, yo no veo que nos obtenemos otra vez. Yo estoy seguro de eso, de lo que estoy seguro de cualquier dolor que se sienten por el Lord Yoshiki. Sí, entiendo tu punto. ¿Qué? Si aún no tenemos, nosotros vamos a ayudar a ayudarte. ¿Qué? Yo le transmito la palabra a todos los que vivan en el área. Esta vez, yo les pedirle a probar de ponerlos en ti. Todos... Me desculpe. No, eso no es correcto. Gracias. Desde el fondo de mi corazón. Así son los políticos. Tampoco, sí. Yo soy el tipo de político, quien solo le dio las escrituras que otras personas prepararon para mí. Pero lo que viste justo ahora... Yo solo estaba hablando de mi mente. Hmm... Y eso significa que tus palabras realmente se conectaron con ellos. No sé por eso. Es muy posible que estuvieran solo en el momento. Hmm... Entonces, ¿cuál es nuestra siguiente move? Tienes un plan en tu cabeza, ¿verdad Toshiro? Sí. Si queremos entrar en el castillo Yoshiki, primero tenemos que hacer algo sobre las cámaras y la seguridad. Que es básicamente lo que supuestamente estábamos haciendo en la anterior misión, pero vale. Como anteriormente mencioné, eso va a necesitar una preparación extensiva, pero... Yuki-san... El equipo de Aizen tiene otras posiciones, aparte de la base donde liberamos a estas personas. ¿Cierto? Sí. Es muy probable que estén forzando a los ciudadanos que han capturado a trabajar dentro de ellos. Entonces, vamos a los primero. Tenemos que salvar a esas personas, también. Sí. Es importante encontrar nuevos aliados, pero tampoco podemos descuidar nuestra preparación. Nuestros amigos, últimamente, están a la que saltan. Quizá deberíamos buscar nuevas armas, personas... Ah... ¿Es ahora el momento? ¿Es él por fin? ¿Ha llegado el momento deseado? Ah... He estado ahorrando para este momento. Anda, otra vez la señorita Alavenza. Quizá puede echarnos una mano. Respóndele. Gracias por responder al hablar Alavenza. ¿Recuerdas el nuevo ritual del que te...? ¿Eh? Todo bien. ¿Otra vez tú? ¿Cuántas veces tengo que...? ¡Ostras! ¡Ya! En fin, tengo algo que contarte. Me alegro que te centra el pelo inmediatamente. Bueno... Da la sensación de que está muy ocupada. Porque suena como que estuviera pegándole golpes a algo, pero también como que estuviera con una especie de spray. ¿Son cucarachas lo que tiene la habitación Terciopelo? Eh... Aunque... Parece que no... Que tiene un asunto contigo. Ve a verla, ¿no? ¿Por qué no vienes tú también a la habitación Terciopelo? Me pregunto yo. O sea, eres un... Bicho creado ahí. ¿Cuánto dinero... Tengo? No me he fijao. Pero puede que tengamos que sacar muchas personas para crear... Armas. Si esto es... Por fin. Crear armas. Déjame crear armas. Te estaba esperando. ¿Qué sucede? Parece que tienes algo que decirme. ¿Yo a ti? Imaginaciones tuyas. Ya, pero no sé que se desculpa de pasar tan presuntuosa. Uff, no sería la primera ni la última. Me preocupaba que te hubiera asustado el ruido que están haciendo esos niños tan malos. Ah, es vapor. Saliendo del... Engranaje. O algo así. Pistones. Bien, te he convocado porque he terminado de preparar un flamante rito secreto. Hasta ahora habías creado personas mediante fusión. Pero ahora tienes a disposición un rito secreto que te permite crear armas. Menos mal. Por fin empieza el juego. Ya puedes fusionar dos personas para forjar armas. Es verdad, hacen falta varias. La parte buena es que se pueden sacar del compendio inmediatamente. Cuando vas a crear las armas. Lo cual ayuda. Las armas fabricadas mediante este reto son bastante más poderosas que los obtenidos por métodos convencionales. O al menos deberían serlo. Puede ser algo inestable en determinadas ocasiones. Bueno, sí. Qué es lo peor que puede pasar. En cualquier cosa, como se suele decir, ver para creer. Avísame cuando hayas seleccionado dos personas que quieras emplear de material. En realidad no tienes que elegir las personas. Eliges el arma y te dicen los materiales. Vale, una cosa. No, explicaciones no. Ver, registrar y todo eso. Tengo todo registrado. Estas son mis posibilidades. Mi arma... No tiene nada porque no compro armas, no compro de eso. Me estaba esperando a esto. El problema... Que necesito... Cumplir los dos requisitos. Estoy justo en medio del primer requisito que no cumplo. Tienes que tener una persona de nivel 28 o superior de desesperación. Y una persona con nivel 22 o superior de desesperación. Tienes que cumplir esas dos cosas. Y luego elegir dos personas que cumplan esos requisitos. No son personas específicas, son personas que sean de cierto nivel y cierta afinidad. Eso es todo. Y la parte buena... Es esto. Que las personas... Que se crean aquí... Tienen mucho alcance todas. A lo mejor no van a ser los que tienen más ataque. Pero las armas con más alcance se sacan todas de aquí. Todas. Así que la prioridad va a ser hacer personas para poder hacer armas con mucho alcance. Lo demás me da igual. En este juego el alcance es el rey. Poder disparar a la gente. Luego puedes hacer estados alterados. Pero me dan igual. El ataque si es que es hacer triángulos. Y para hacer triángulos tienes que llegar. Desde lo más lejos posible. Yo lo tengo bastante, bastante clarito. Lástima que no cumpla ninguno de los dos requisitos estos. Desesperación nivel 26 o superior, sí. Pero mareo no. ¿Alguien puede crear alguna arma de estas? Porque a cualquiera que la creemos va a ser una buena cosa. ¿Podemos crear para Fuka? ¿Qué clase de nombre es este? Yusuke. Deja de llamarle cosas raras a tus armas. Wow, solo puedo crear... No, también puedo crear para la... Para la tía esta, como se llame. Devorador de recuerdos. Rango. Alcance 8. Merece la pena porque sigue siendo múltiple disparo. Aparte, fijo. Tiene bastante más ataque que el que tiene ahora. Vale. Crearé las que pueda. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Sacrificaremos a Andras y a Matador. Ah, porras. Matador lo tiene equipado. Alguien. Pero bueno, aún así. Tíralo. Y la persona que no tengo en el compendio ahora mismo... O que no tengo, la saca del compendio y pagas el dinero y ya está. Lo cual hace que esto resulte un poco caro. Porque acaba sacando personas del compendio bastantes, pero merece la penilla. Merece la penilla. El proceso, sin embargo, sigue siendo igual que siempre y creo que este no puede fallar. Pero es ligeramente nuevo. Has creado el arma Edmond. Y el diseño mola bastante. ¿Sabes cuál es el problema? Que solamente hay un diseño de cada arma de estas para cada tipo de elemento. ¿Pensarías que las armas tienen nombre especial? Y a lo mejor si haces alguna persona guay, rollo Thor, Black Frost o algo así... El arma resultante es especial, no. Todas tienen el mismo diseño. Depende del elemento. No de la persona realmente. ¿Quieres equipar? Obviamente. ¿Podemos crear el lumbre? Podemos crear esto también con amnesia y ligeramente más rango. Así que por qué... Ah, sacrificamos a 70. Voy a tener que sacar luego personas para tener a todo el mundo equipado. Recordemos, 70 y matador para no dejar a la gente sin equipación, ¿sabes? Y aquí podemos sacrificar a la que sea, la que sea más barata de sacar del compendio. Y me pone el precio. Literalmente, la persona que utilizas para sacrificar... ¡Da igual! Saca la más barata. Esto ya lo hemos visto. Saca. ¡Ehhh! ¿Por qué es... Una jeringuilla? No había visto esta... Arma, precisamente. ¿Qué cosas? Ataque jeringuilla. Y eso es todo, macho. No tengo... Nada. Pero es que no sé si a lo mejor no fusiono a personas hace un tiempo, ¿sabes? Efectivamente. Llevo un... Ya... Tengo nivel 36 de ladrones fantasmas y mis personas tienen nivel 27. Sí, hace tiempo que no fusiono, está claro. Pues nada. Cualquiera que sea nueva, házmela. Sí, ¿por qué no? Luego ya sacaremos del compendio para tener a la gente equipada, pero hay que hacer personas. Haz del ataque, autotarucaja para sí mismo, no está mal. Atacar por detrás es un poco complicado, no es fiable. Esto sí es fiable, sobre todo si se lo equipo a alguien que ataque a varias personas por defecto. ¡Falla la fusión, por cierto! ¡Fállala! Siguiente, ¿quién quiere? Solo personas nuevas, por favor. Véase esta. ¡Maiha! Ya tenemos a Iha. No es una gran zona. Esto puede ser útil. Da más daño a los objetivos que no estén acubiertos, puede ser. Falla la fusión, te digo. ¡Fállala! No hemos visto nunca la animación de fallar la fusión aún, no me lo puedo creer. Nada, no la falla. Nunca lo veremos. Podemos fusionar a alguien más nuevo, principado. O a Aramitama. Aramitama es más nivel. Y está cabreadillo. Aumenta el ataque del aliado, ok. Cuerpo a cuerpo sucesivo difícil. Autotarucaja estaría bien, pero... Tiene el tarucaja, pero el tarucaja me da un poco más igual. Voy a suponer que si me dejan saltarme la animación es que no va a fallar. Espero no cagarla y saltarme la animación. Cuando de verdad falle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sabes qué? De perdidos al río. Hay que hacer fusiones. Vale, no de nivel 42, pero hay que hacer fusiones. Fusioname lo que sea. Hace mucho que no fusionamos. Restaurar vida es bueno. Objetivos no cubierto también es bueno. Agilado podría ser tentador, pero Agil no es la mejor. Por favor, ponme esto. No es el mejor elemento tampoco. No falla ni una. No lo puedo creer. Y ahora... No, 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 espera. Puedo hacer una de nivel 35. Pues tírale. Daño sagradito. Reluza el coste de cuando haces uno más. O autotarucaja creo que es mejor. Nunca falla. Las acierta todas. Otro 35. Uh, podemos hacer Anzu también. Hay que rellenar con pendio. Hazme Anzu. Aunque sea ligeramente peor. A lo mejor con Lily y Mikloto puedo hacer luego algo. ¿Diam Rita? ¿Diam Rita? Todo al ataque. ¿Quién necesita curas? Pudiendo ir al ataque. Uh, bien. Vale. Voy a tener que sacar del compendio un montón de gente, pero bueno. Todo el mundo ha fusionado con el mismo... He podido pasar... Haz del ataque ahí a millones de personas. Voy a poner guerrero poderoso, porque tampoco es mala. Atacar a varios objetivos a la vez. Si luego nunca me fijo en esas cosas. Tío, ¿por qué no fallas las fusiones? ¿Podemos fusionar a los dos últimos? Venga, nos quedamos con una sola persona. Que le den a todo. Aumenta la cantidad de voltaje obtenida. No está mal. Pongamos no a cubierto, pero... Por los grandullones y eso. Merece la pena. ¡Hala! Tenemos una estrella de mar. Fantástico. Ahora... Vamos a hacer una cosa. Primero, ¿podemos forjar? Porque hemos creado nuevas. ¿Sabes cuál va a ser el problema? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cómo lo miro? Espera un segundo. Es que... Me podría gastar de más. Y luego hay que sacar las personas del compendio también para la gente. Tengo 49.800. Creo que no va a ser un problema. Espero. He estado ahorrando para este momento. Así que, ala. Hoy va a ser día de fusiones. Darme un segundo, por favor. Perdonad. Tengo 50.000. 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 A lo mejor ahora después no estoy seguro Como a lo mejor Persona 5 táctica va a durar más de lo que pensaba hoy A lo mejor hacemos Mario después en lugar de Palworld Porque Palworld hay que hacer bastante A lo mejor el domingo a lo mejor lo organizo de diferente A ver Armas, armas, estoy encima de las armas, vale ¿Cuál prefiero? ¿Oliver? ¿Oliver? La que tenga más rango ¿Desesperación o mareo? No sé, recuerdo qué efecto hacen cada uno O sea que la que sea más barata prácticamente Tiene el mismo ataque, ¿no? 39 y 11 de alcance Mareo O desesperación 26, 31, 28, 22 Creo que esta va a ser más barata de hacer Mitra 3000 más 2500 No es muy cara Hala, tírale Uh, bonita Y aquí para el prota ¿Tú qué quieres? Barrido La verdad es que quemadura no es tan bueno Barrido siempre Viento Para el gato Lo que sea más barato Gracias Creemos Eh, espera No me deja saltar la animación Puede fallar la creación de armas Va a fallar por fin Míralo Está fallando No pensaba que pudiera fallar esto ¿Qué arma voy a crear? Pero ¿No es el arma que iba a crear? ¿Ha fallado crear águila lunar para crear águila lunar? Sí Pero ¿Sabes qué? Cuando ha fallado Creo que de alguna forma Me ha dado ligeramente más ataque Porque creo que tenían 35 de ataque las dos Y ahora sin embargo Águila lunar tiene Pero creo que me ha bajado un poco el alcance Me cago en Porque esta otra tiene 10 de alcance Y la que he creado Tiene 9 de alcance Tampoco puedo gastar mucho dinero Del gato Así que Que te den Con esa te quedas Creo que al fallar Ha subido un poco el ataque Y bajado uno de alcance Porras Precisamente creo esto por el alcance Pero bueno Sigue siendo buena Luego como me darán mejores armas que crear Ya las crearé Si tú quieres un arma de fuego Claro que quieres un arma de fuego Tírale Todo el mundo tiene que salir Con arma nueva de aquí Lanza llamas ¿Por qué no? Ah, Ryuji Una eléctrica Pues una eléctrica De nuevo el diseño Lo único que cambia Depende del elemento No cambia nada más Bonica Equipar todo Luego tenemos que vender las viejas Tú ya te creamos A ti no te hemos creado ¿Qué prefieres? Congelar Que ya congelas Con tus habilidades normalmente O Mareo ¿Sabes qué? Solamente por cambiar Toma tu de mareo Lo más barato Por favor Aunque no es que sea Extremadamente barato Pero Tenemos Tenemos cuartos Tenemos cuartos Todavía aguantan los cuartos Ah, que fea Tenía que haberte puesto La de congelación Seguro que la más bonica Uh, Makoto no puede hacer ninguna Es la única Yo creo que está sin arma Va a haber que crear Eventualmente otra Los demás tenemos todos Todos tenemos arma elemental Excepto Makoto Porque es una inútil Fantástico Vamos para allá Y ahora Vale Por nivel La más Las mejores Saquemos Tenemos una persona Y somos Siete hemos quedado Sí, porque no cuenta Futaba Vale Hay que sacar seis personas Eso es todo Pues esta Y esta Dos Tres Me voy a quedar sin dinero A lo mejor vamos a tener que equipar Las personas ¿Sabes? Creo que me falta una persona Le vamos a dejar a alguien Sin equipar una persona Y luego que no se nos olvide equipar ¿Vale? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa Makoto, no tienes arma Tampoco te voy a equipar persona Para acordarnos Que no te tengo que usar en esta batalla Hasta que no recibamos una persona Igual que no tengo tu arma Así que hoy quiero usar gente con armas nuevas Eh... Pfff ¿Qué tenemos por aquí? Kouga más Autotarucaja Paltrota Está bien Gato ¿Tú qué quieres? Cuando se ataca por detrás No Esta persona va a ser para Ryuji Lo tengo claro Gato Ahora sí Aumenta la cantidad de voltaje No ha cubierto ¿Por qué no? An Fuego no Que ya tienes fuego normalmente Toma hielo Ryuji Ya te he puesto persona Fuka Autotarucaja ¿Por qué no? Yusuke ¿Quieres viento? ¿Y también Autotarucaja? Pues toma Si es que tengo Autotarucaja Con casi dos Espera Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ah, sí que tengo siete personas Qué tontería Entonces sí que puedo ponerte Pensaba que Makoto Pensaba que había sacado una menos Desesperación Y no cubierto Si es que tampoco Si tengo casi todas las mismas ventajas En todas las personas Si son todos De los mismos grupos de fusiones Ya está Aunque lástima que el gato Tenga uno menos de alcance De lo debido ¿Por qué tenemos que seguir hablando? Oye, ¿y no tenemos misiones Que hacer de estas? Me cago en Ahora sigamos hablando ¿Qué pasaría? No has dicho ni mu ¿Es que tienes hambre? Yo cuando tengo hambre Me quedo inmóvil Para reducir al máximo El consumo de energía Cáete Yusuke Solo tienes un tema Tú también, tío En estos spin-offs Siempre pasa lo mismo No es eso Solo estoy intentando procesar Todo lo que ha ocurrido Como que yo sé Que sea el padre de Toshiro Y que probablemente También esté haciendo Cosas malas En vuestro mundo Es político Va con el puesto Lo que aprende A nosotros también Nos cuesta Si mirarlo todo Últimamente Sí, Makoto Luego mejoras en el Strikers Pero ¿Qué coño te pasa En este juego? Literalmente Te ha robado el puesto El político ¿Tú no hacías estrategias Antes? Si este resulta ser El mundo que hay En el corazón de Toshiro Aún hay mucho misterio Sin resolver Esas cosas que llamáis palacios Si son mundos creados A partir de la cognición De una persona Entonces esto podría ser Un palacio creado por mí Un palacio con cuatro reinos Pero puede Los palacios son mundos Gobernados por la sombra De una persona Y donde hordas de sombras Campan a sus anchas Los legionarios Guardan muchas similitudes Con las sombras Quizás las de Toshiro Se encuentren por aquí Pero este lugar Es muy distinto A todo lo que conocéis ¿No? A ver, muy distinto No La señorita La venza dijo algo parecido Por lo que he visto Las reglas que conocemos No se aplican aquí Excepto que prácticamente Todas se aplican aquí La única regla que se aplica aquí Que no se aplica en el resto De juegos de Persona 5 Son los triángulos Los triángulos nunca han sido Tan importantes Hasta ahora Como mínimo Marie Marie, perdón Deja de decir ese nombre Ellos sí que parecen ser Creados por mi cognición Sí, eso parece Considerando que se basan Respecto de Marie Y de mi padre Desde mi punto de vista Tiene sentido Pero hay algo que no entiendo ¿Qué pasa con las demás personas Que lleven este mundo? Y me refiero a Son gente genérica Pa' hacer bulto Ya Ah No, perdón No te refieres a los genéricos Te refieres a Irina Y Yo también llevo todo este tiempo Dándole vueltas ¿Quién soy realmente? A ver Tenemos sospechas Si este es el mundo Que en el corazón de Toshiro Y los ladrones fantasmas Llegasteis al mundo real ¿Qué pasa conmigo? ¿También soy uno de esos seres cognitivos? Eh, sí Lo más probable Pero eso no significaría Que Toshiro tendría que conocer A Irina de algo También Pero no se acuerda Como siempre ¿Estás seguro que no sabes nada Toshiro? Todavía no En el tercer palacio Eh, sí No sé Nada de nada Todavía Entonces Quizá Irina era distinta Eh Hay que tener en cuenta Que Toshiro no ha recobrado La memoria del todo Es normal que no entendamos La situación Todavía no es momento En la historia Para Para esto ¿Tú qué opinas? Anime A mí Anime Anime viene No eres un ser cognitivo Aún no podemos estar seguros ¿Qué más da? Que seas un ser cognitivo Que no Apareces en la portada Del juego Eres protagonista El gato Tampoco es un ser de verdad Es una cosa rara Oye Hay maneras menos borde De decir las cosas No No implica La frase que he elegido Una forma borde De decirlo No importa Lo cierto es que Eso me deja más tranquila ¿Qué? Soy la única que no conoce El mundo del que venís Esto sirve de todos los demás Me pone un poco nerviosa Le estaba dando muchas vueltas Pero en realidad Es justo como has dicho ¿Qué más da? Al final sigo siendo yo Irina Oye ¿Se tomas un descansito De tanto pensar? Yo no tengo ninguna duda De que Irina es nuestra compañera Y eso es lo único que importa Sí Estoy de acuerdo Más que tú Makoto Que ni siquiera tienes Arma personalizada Y el resto sí En lugar de demoralizarnos Intentando comprender Qué está pasando Hagamos lo más sencillo Eso es Lo único que tenemos que hacer Es pensar en positivo Es interesante Porque Que de repente Irina pueda ser Un ser cognitivo Eh No importa Pero En el Persona 5 Royal En la parte del final En la parte extra del Royal En la parte Royal Del Royal Ah no De repente Que el mundo este No sea auténtico Que sea una Básicamente Percepción cognitiva Es malo Por algún motivo Aunque no llegan a decir Por qué Nunca Pero vale Eso Lo único que tenemos que hacer Es pensar en positivo Entiendo tus preocupaciones Serina Pero sea como sea No vamos a regresar a casa Hasta que no resolvamos Los misterios de este mundo Y si descubrimos algo más Pensemos en ello Todos juntos Morgana chicos Gracias Eso es Centrarnos en plantarle Y preparémonos Si eres un aliado Muy importante En nuestra causa A partir de ahora La cosa se pone seria Tendremos que prepararnos Lo mejor que podamos Entendido Ah si Es verdad Puntos de Dios No he visto las habilidades También en una temporadilla Deberíamos Tal vez Botón equivocado Es Quiero que haya Habilidades 14 14 No se si me va a dar Para nuevas habilidades Me va a dar Para la de defensa De que la habilidad De defensa Me temo que no 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 tengo para nadie Nada Fuera Y si tuviera para una persona También da igual Hasta que no hagamos misiones Que me den bastantes puntos Para la gente No creo que va a poder Mejorar eso Hagamos una pelea Mi Reino Por una pelea Ha habido mucha charla Y mucha fusión Pensaba que tenía Voz Muy bien Repasamos el plano Misión sencilla Atacaremos los baluartes De Yoshiki Y liberaremos a los ciudadanos Gracias a Futaba Las cámaras están desactivadas Cuando conozcamos las ubicaciones De los baluartes Nos pondremos en marcha Lo antes posible Nosotros nos encargamos de eso Lo sabemos todo Sobre esta ciudad Podemos guiaros Que son esas correas rojas Que lleváis Son el símbolo De nuestra determinación Ah No me había dado cuenta Es verdad Han cambiado el dibujico Significa que estamos dispuestos A plantarle cara a Yoshiki Y resistir Hala Ya Ya hemos montado Otra resistencia Andes como el símbolo De ejército rebelde En el mundo de Ina Ahora sí que encajáis bien En el papel Contamos con vosotros Sois peones Que sacrificar Vale No os decepcionaremos Tú deja de tener crisis existenciales ¿Qué sucede, Irina? Déjame divinar Estás pensando en otro nombre Soso para la operación ¿Verdad, Soso? Irina Ah, disculpa Ya se ha de macharnos Pues manos a la obra Operación aprovechar La oportunidad Que nos ha dado Futaba La describes tal y como es Bueno, sacamos En cuanto estemos Todos listos Eh, sigue sin funcionar Vuelve a activarla rápido Si no hacemos nada El martillo del amor Del señor Yoshiki No será papilla Así que esta es la primera base Parece que hay mucho ajetreo Se ve que todos han entrado en pánico Porque las cámaras no funcionan Es el momento de atacar Si, tenemos que aprovechar la ocasión Y apoderarnos de la base De un golpe De un golpe triangular ¿Vosotros quiénes sois intrusos? Os cortaremos la cabeza Ya os gustaría Vamos Ah, es verdad Que los niveles en este mundo Van a ser muchos con puertas Ah, no me gustan Muchos de estos mapas De este mundo Lo de las puertas Es un fastidio Ah, perdón Comenzar el combate No, grupo Grupo, grupo Además quiere ir Makoto Que no tiene armas ¿Qué es esto? Erina Hemos hablado mucho de ti Toma protagonismo Ryuji También Porque lo he dicho yo Y el tercero me da igual Ah, siempre es útil Llevar a Yusuke Por lo de correr Pero no Debo resistir la tentación Es demasiado bueno El auto El auto El auto Masukukaha ese Como se llame Me da igual el tercero elegir Que no sea Makoto Queremos ver las armas nuevas Bueno Las armas nuevas Hacen lo mismo Lo único que a veces Prenden fuego O confunden O cosas así Y tienen Un poquito más de rango Que realmente es para Lo que los he creado Es verdad Fuka Creamos una macheta ¿Por qué sigues teniendo Cuatro de movilidad? La madre que os parió Vamos para allá Tenemos que mejorar Esa movilidad Ya La parte buena Es que El arma que tiene Tiene bastante distancia Así que Las puertas van a estar cerradas ¿Tenemos que esperar A que se abran? No Hay un botón ¿Y sabes dónde se va a quedar La que no sabe caminar? Eso es Encima el botón Buen trabajo equipo Está a menos de cuatro casillas De distancia No creo que la cosa funcione así Veamos Parece que las puertas se abren Con esos interruptores Ponemos encima No te preocupes Tengo una persona Perfectamente adecuada Para esta misión Un momento ¿Estás segura? No se nos cae el techo encima Ni nada de eso ¿No? No te preocupes Seguro que os las apañáis Si eso pasa Solo una forma de averiguarlo ¿Sabes qué? Da igual Si queremos descubrirlo Habrá que pulsarlo Uh, cuánta vida Y daño cuerpo a cuerpo Que no va a ser lo más útil Tenemos el grupo de ataques En grupo Mira que Mira que violencia Es lo bueno que Lo bueno de llevar al grupo Hay grupos predeterminados Yo creo Uno de ellos es Ryuji y Haru Barra Fuka Porque son Atacar en masa A la gente Son los dos que disparan De hecho No, ¿sabes quién? Erina también dispara En grupo a la gente Son los tres de disparar A muchos objetivos Y Es útil Aunque sin embargo Haru y Ryuji Lo hacen mejor Son el grupo de atacar Al bollo Ah, se ha vuelto a cerrar Sí, sí, es verdad Solamente se quedan pulsadas Cuando estás encima del interruptor En ese caso tenemos que tener una persona Que se quede sobre él Mientras el resto pasamos Y buscamos el siguiente Lo sé, lo sé, lo sé Sí, de esa forma todos Podréis pasar a trabajar juntos Y seguir avanzando Lo sé Había olvidado que estaba encima del botón Quería ver el área que tenía Pero vamos, que tiene mucho área también Lo único malo Que desde aquí no va a poder atacar Sin embargo Puedo hacer un mapsía aquí A tomar por saco de la vida Qué interesante Incluso a lo mejor Podría atacar a alguno de estos Para forzar uno más Pero atacar a estos puede ser divertido Pero no Hagamos esto Esto va a ser útil Uh, esto va a ser muy útil Quita la gente de coberturas Y ahora es cuando hacemos Vale, una pregunta tonta Ah, porras, no La he cagao Por una parte bien Porque he ganado un turno extra Por otra parte Tenía que haber dejado a Fuka Habilitada Para poder quitarla del botón Porque Se abren y se cierran Alternativamente Porras Eh Siempre podemos Seguir disparando Este turno no valía Era de prueba Lo pagaré con vosotros Reventaos la mitad Y la otra mitad Estuneaos Maravilloso Ah, y esto me da otro a por ellos Venga Eso era Estaban puestos para hacer un triángulo Pero Si están todos muertos No hace falta hacer triángulos Supongo No me hacen falta ni los triángulos No podemos verles para disparar Está escondido Está detrás de una caja Malditas cajas Grandes La emboscada no funciona a través de las paredes Imagino, ¿verdad? Muérete, porfa No voy a gastar por gastar No puedes pasar Ya lo sé Es que tenía que haber hecho Esto Antes Ahora estamos disponibles Claro que por otra parte ¿Para qué mierdas te voy a dejar que vengas a por mí? ¿Sabes? Pudiendo hacer esto Técnicamente estoy dentro del rango Pero no puedo atravesar la pared ¿Verdad? Vale Esto ha salido A pedir De Milhouse ¿Por qué hará algo así? ¡Qué fea es la pistola! ¡Por Dios! Hay que cambiarla Y ahora Hacemos así ¡Oh Dios mío! Si te quedas en el botón Casi Vas a Vas a Ayudar lo mismo Incluso vas a ayudar más Porque puedo hacer esto Que antes no hice Puedo joder a la gente A distancia Tú te quedas aquí dentro A vivir Uy Qué susto Que viene a por mí Es una carrera La gente que corre Contra Atacar de lejos Y ya está A porras Bueno da igual Te quedas aquí esperando ¿Quién matará primero? No cures Eso no vale Eh tú no te muevas Que así ya no puedo Hacer la estrategia Que estaba haciendo Segundito A ver Usemos la cabeza Primero esto Ahora esto Y luego esto Fácil Sencillo Y para toda la familia Y ahora es cuando Ryuji Mete otro Zyonga Y se acabó el chiste Revienta el Zyonga Le debió poner algo De quitar más A la gente Que no está cubierto ¿Verdad? Ryuji Se nota Y ahora Hay un empate Porque Ambos podríamos matar A este bicho Así que el resultado es que lo hemos pasado a todos muy bien en familia Eso es todo Todos ganan Pero te mataré con el Inala Porque su arma es más fea No hemos llegado Hemos cogido a Fuka Pero no he llegado a utilizar el arma de Fuka Porque ha atacado a distancia A través de las paredes Y así no hace falta mover a Haru ¿Eh? Ah no Vale Si me han dado dos personas nuevas Vale Vale Es que una la tengo rep O sea al revés Me han dado una nueva Tengo dos rep Pensaba que no me habían dado A las tres personas Muy bien Ahora solo tenemos que liberar A los prisioneros Eso es Acabemos con esto No Lo de Irina Es una pistola Barra jeringuilla Pero como tienen Como las armas tienen Todas formas así Un poco exageradas Queda muy raro Muy fea Una secadora Hubiera quedado hasta mejor Estamos a salvo A lo mejor es la de viento Por aquí También hemos terminado Estáis todos Están todos ya No me lo puedo creer Pero vosotros ¿Quiénes sois? Bueno Nuestros nombres no son importantes Cáete Toshiro Digamos que somos los que vamos a plantarle cara Al gobernante de este país Yoshiki Que es tu padre ¿Al señor Yoshiki? Esperamos que nos echéis una mano Si apoyáis nuestro objetivo ¿Desafiar a nuestro señor? No podríamos hacer tal cosa Pero lo has intentado No os preocupéis No os obligaremos Conocí la tetería de Yuki ¿verdad? Es allí donde nos reunimos Para prepararnos para el combate Si cambiáis de opinión Ya sabéis dónde encontrarnos Vale Bueno, muchas gracias por rescatarnos Quizá no tengo un corazón tan grande Como para contemplar Los sentimientos de todo el mundo Siempre suelto lo primero Que se me viene a la cabeza No puedo contenerme Y escoger mis palabras Como Toshiro Eres perfecta tal y como eres Pero quítate un momento El pelo de delante del ojo No es por nada Todos somos diferentes Eh Supongo que llevas razón Disculpame Te he dado motivos para preocuparte De ahora en adelante Prometo ser menos imprudente Eh, no lo vas a hacer Escuchadme todos Es hora de pasar a la siguiente base Los otros ciudadanos Podrán estar a salvo Podrán Pondrán a salvo A los rescatados Perdón Las cámaras siguen averiadas Esta es la nuestra Para conseguir con la conquista Tienes razón Guíanos Acámonos con el control De este lugar Usamos la misma estrategia Que de antes ¿Cuál? ¿La de abrir y cerrar puertas? Sí, que se entran De lo que pueden hacer Tus puños Queen Precisamente no la voy a usar Porque no tiene persona Ni... Bueno, persona sí que tiene Pero no tiene la pistola guay Quiero la pistola guays Elementales Cuarto, llevo un tiempo Reflexionando Totón no me recuerda a algo Aunque no sea Que a ciencia cierta Te recordará Una morcilla Porque vamos Están embutidas En los trajes Las personas De nuestro equipo Pero Creo que tiene que ver Con un manga Que levantó polémicas En la ampa Ah sí El puño de la es No puedes decirlo Por copyright Esto Queen ¿Por qué notas de repente Que mi vida corre peligro? No digas ni una palabra más Tosilo A menos que quieras Ser hombre muerto Deja las referencias A los mangas Para más tarde Tenemos que dar una paliza A esos pelmas Y liberar a los ciudadanos Sí Los haremos picadillo Y Mira Está ahí ¿Es la misma base O estamos en otra base? Continuamos con el rescate Sabéis que Va a haber un cambio de planes No vamos a hacer No vamos a hacer Pal War hoy Lo voy a dejar para mañana ¿Vale? Lo que pasa es que Mañana vamos a juntar Pal War con Con Ace Ventura Detectivo de Mascotas Con Ace Atorny O sea que Mañana va a ser largo Pero bueno Como es domingo No pasa nada ¿Sabéis? No puedo moverme Están heridos Rápido Tenemos que ayudarles Vale Pero ¿Cómo? Esa cosa de ahí Me da mal rollo Si entramos sin pensarlo Les pondremos en peligro Este es el plan Primero nos abrimos camino En territorio enemigo Después cuando sepamos Que están sanos y salvo Están sanos y salvo Vosotros os encargáis del resto Otra vez con las imprudencias Supongo que no aceptarás Un no por respuesta ¿No? Ese es nuestro comandante Qué bien me conoces Bueno Supongo que no es una mala estrategia Cuento contigo Joker Sí Yo me encargo Además No hemos participado Con el portal en la pelea Vamos Lo siento Esa es la única estrategia Que se me ha ocurrido Pero prometo que funcionará Cuenta con vosotros Vamos a hablar de fantasma Elegir grupo Botón equivocado Me obligan a usar No contaba con eso No recordaba esto en la historia El prota ha dicho que quería ir Porque le doy al cuadrado Y quién quiere ir El gato Yusuke Yusuke está cheto Lo usamos Abusamos mucho de Yusuke La última vez Anne Creo que no ha venido En una temporada Las peleas Tírale No sé por qué queremos Que quieren que use a Erina Pero vale Haz que Erina llegue al objetivo Oh no Es una misión De llevar al Estás en mi sitio Oye Cómo puedes estar aquí Sin pulsar el botón Es una misión De llevar Es una misión De escoltas Lo que quiero decir Hay botones rojos Y azules Vale Ya entiendo la mecánica El único problema Es que me voy a quedar Un poco Vendido Ajá ¿Qué pasa si hay dos botones Azules pulsaos A la vez? ¿Un botón Conterrestra al otro? ¿O simplemente dos Ons? Sigue siendo On Debería Sin embargo Ayudar a los compañeritos Espera un segundo Así no funcionan los triángulos Tienen que estar dentro Porras No, no No llego Tú tampoco estás dentro Del triángulo No te da vergüenza Pero bueno Por lo menos reparto Un poco de daño Pero estoy gastando Mucho PE Tontamente Si lo hubiera Hecho esto Al revés A lo mejor Intentar Golpear A los enemigos Para que se muevan En la otra dirección Hubieran estado dentro Del triángulo Porras Dejarme Voy a usar chetos Voy a reintentar la pelea Porque esto se puede hacer mejor Yo creo el primer turno Solo por Comprobarlo Tampoco nos hubieran quitado Mucha vida Pero Queda bonito Hacer un triángulo De vez en cuando A ver Podemos hacerlo Sí que podemos hacerlo Si muevo a este hacia arriba En lugar de hacia abajo Consigo el mismo resultado No consigo el mismo resultado Porque no rebota en la pared Se queda un poquito lejos Para mis intereses Pero no todo el mundo Tiene que entrar dentro del triángulo Ah no Pero de todas formas No me funciona Con el prota no consigo Si fuera Yusuke Hubiéramos llegado aquí atrás O el gato Seguramente también hubiera llegado Para empujarle hacia adentro Para que entrara al triángulo No me funciona No puedo hacer triángulos Lástima Aún así Merece la pena Continuamos Y a ti no te puedo empujar Hacia abajo tampoco Bueno Si podría Porque aún tenemos que hacer esto ¿Sabes qué? Realmente no necesito matar A todo el mundo El objetivo es llegar Ah no Derrotar a todos los objetivos Es un objetivo Derrotar a todos los enemigos Es un objetivo secundario No estaría de más hacerlo También Si solo pudiera meteros Dentro a varios enemigos Pero me temo que no puedo pillar a varios enemigos Podría hacer esto Pero es un enemigo débil Tampoco es que me vaya a matar Al final el resultado es el mismo Pero ha cambiado ligeramente el orden de las cosas No hemos hecho nada Pero alguno se va a quedar sin cobertura Esos son turnos gratis Ah, grandes no Oye, espera un momento Por aquí no se puede pasar Me quieren engañar Espérate Es el laberinto del Chinotaur Tenemos que venir por aquí No, no Hay que hacer toda la vuelta Yo creo Sí, hay que hacer una Hay que hacer S Hay que ir haciendo S Esto va a ser Intentar darle la mayor cantidad de turnos posibles a Irina Va a ser la coña Y sin embargo Sin embargo Creo que necesito a mis aliados Hay dos formas de hacerlo Aquí tenemos un botón azul, ¿no? ¿Hay algún botón rojo en las proximidades? Sí Vale Tengo que mover a mis dos aliados de aquí abajo Hacia el nuevo botón azul Y el nuevo botón rojo Para tener el control de las puertas Y poder avanzar con todos Porque va a haber que hacer Ataques y triángulos y cosas Esto a lo mejor Esto a lo mejor va a requerir un poquito De trabajo en equipo Aunque también podemos pegar un empujón aquí solamente por hacer la gracia Pero debería preocuparme primero De ti A una distancia en la que pueda ayudar todavía El Hawker Y hacer posible que no me ataquen No ves No me llegan a pegar Pero ¿Se quedará en medio de la puerta? No puedes quedarte en medio de la puerta porque la puerta esa se puede cerrar Entiendo Ah Ah, problema La he cagado La he cagado ligeramente Porque he movido al Joker del botón ¿Cuántos turnos decía que tenía esto? Tenemos 12 turnos Creo que no va a ser un problema Matemos a través de la pared No vamos a gastar aquí ataques por gastar, ¿sabes? Tampoco Que no me regalan los PE Y estoy gastando muchos Ahí he dejado la puerta abierta para Joker Y para ese enemigo Me van a pegar Eso es malo La cagué un poco Solo mato al pez queñín Esta no está siendo la mejor partida Me importaba más el grande Pero se ha confundido No puede pegarme Qué suerte El arma del prota creo que tiene confusión Eso ha sido un poco casualidad Vale Tenemos que movernos Pero necesitamos acceso a los botones Creo que Irina va a tener que dejar que se muevan los demás en este turno A ver, ahora mismo esto está cerrado Y si está cerrado no me pueden pegar Pero esta puerta se va a abrir eventualmente Quédate en una cobertura, por Dios Y ahora hay que intentar Llegar al botón rojo Para llegar al botón rojo Hace falta el botón rojo No tenía que haber movido todavía No la tenía que haber movido La coña era Venir por aquí No Ay Dios, que tú todavía sigues vivo Espera, espera, espera Loco Lo primero es lo primero Muérete Vale Ya sé lo que tengo que hacer Ahora sí Joker tiene que ir donde está ahora mismo Irina Irina Tiene que acceder al siguiente botón rojo Mientras tanto se tiene que quedar en el botón rojo Para poderme dar acceso siquiera Mientras tanto Puedo fastidiar a ese tío en particular Porque sí No tenemos nada mejor que hacer este turno Pero estoy perdiendo muchos turnos Es la primera vez que me pasa Oye, ¿cuántos grandes hay ahí, no? A ver Tú tienes que volver para Puedes A ti no te tendría que haber quitado de aquí Fallo mío Pero bueno, si puedo aprovechar esto Lo hago Tú Vas a ser el que pulsa el botón ahora Gracias Ahora sí ¿Puedes pegarle a alguien si quieres? Un juez fantasma la verdad es que se Podría agradecer Por lo menos para quitar algo de vida Es un turno gratis No vamos a poder hacer un triángulo Pero me cargo a un pez queñín y jodo a otro Sobre todo porque estoy atacando nada más que con Irina Porque es la que tengo que mover Vale Y tú te quedas aquí esperando Y mientras Es un mal gasto yo creo esto Tenemos que matar a la gente con triángulos No estoy haciendo un triste triángulo Espérate, necesito regenerar Pe Hay que regenerar Juntaos, juntaos Todos juntos Todos juntos Ahí estáis bien Si lo hacen a posta no les sale Pero tenía que haber dejado para poder levantar al... Ah dios Que mal Levantar del botón al hawker Cago en el hawker No podemos hacer nada más He perdido un turno Y aún tendrá que llegar más refuerzos Porque estamos entrando en una nueva zona de esto Tú no Ya hemos llegado al botón rojo Ahora puedo empezar a mover a la otra Pero antes Esto no me abre ningún camino De verdad Necesito el botón azul Tenerlo pulsado todavía En otras palabras Te tienes que quedar aquí todavía Lo he vuelto a hacer Lo he vuelto a hacer He vuelto a cerrarme la puerta en las narices Devuelveme al turno anterior No se ha visto Es mentira No tenéis problema Es que el turno anterior Realmente es dos turnos antes Pero bueno A ver ¿Dónde estamos? Vale Mejor Tú aquí Tú aquí Y tú mueve el culo Ahora es cuando deshago esto Y esto es lo que tenía que haber hecho al principio Ya está Ya está Ya está Sin problema Todo a la primera Definitivamente he hecho No llego Pero sí llego ¿Qué hace un tío aquí Que me da una por ¿Verdad? Pero en realidad quería dispararle a este Incluso Incluso Dios mío Tenemos un triángulo No me lo puedo creer Qué concepto Cuánto tiempo Vale Vale a ver He encerrado a Anne ¿Sabes qué? Mejor que antes ya es Solo he encerrado una persona En lugar de a dos Pero hay que sacarla ahora Ella de aquí Ahora que ya tengo acceso Al botón rojo Hay que buscar el nuevo botón azul Vale Hay que darle camino a Anne Corre ¿Sabes qué? Podemos hacer relevos Quítate del botón Y yo te lo pulso Cambio de sitio Esta va a ser la mejor forma De moverse Yo creo Sí Así aprovechamos La movilidad del personal No vas a poder ¿Puedes atravesar la puerta? ¡Guau! Como Joker se ha movido un huevo Como realmente El cálculo de movimiento Es radial En lugar de casillas movidas Puedes hacer bizarretes Que no deberías ¡Hala! Esto me va a dar Perdón Un huevo de acceso Movimiento radial Radial Te digo Y hay que pulsar el azul Otra vez Puedes pulsarlo Espérate que podemos hacer esto Si estos son los dos últimos enemigos De verdad Siempre que a Irina No la ponga En una posición muy comprometida La última puerta Está abierta O sea Que el botón rojo Ya me da igual Que esté pulsado Que no Entendido Ah Ma hija Esto es lo que quiero Pegarle a todo el mundo No puedes llegar hasta a mí Porque Están las puertas cerradas Pero sabéis que De un ángulo Un poco regular Me gustaría pegaros a ambos Tal que así Ahora Solamente hay que hacer Un poco de trigonometría Y ya está Mira que triángulo Más bonito Y podemos llegar En el siguiente turno Está todo hecho Ya está Ha costado Pero había Hemos tocado Los botones Que había que tocar Pues está bien Dime que Irina Corre suficiente Como para llegar Lo sabía Y sabes que A lo mejor Realmente no puedo Terminar el turno Aquí No me dejan Porque está la puerta Y como se podría Cerrar Emboscada Uh Mira que útil Este ataque No me ha servido Realmente nunca Para nada Espero que no aparezcan Más enemigos Hemos llegado Hemos venido A rescataros Luego tenéis que Tener Ahora Para salir Hay que pulsar Muchos botones Así que Espero que estéis Dispuestos a contribuir ¿Qué? ¿Quiénes sois? ¿Nos vais a rescatar? Ferman al todo vuestro Chicos Recibido Vamos a por La lluvia No podíamos haber salido Por la parte de fuera Que claramente No hay ninguna puerta Por ahí Fuera Que hay cojines Y mierdas ¿Por qué hemos venido Por la parte más complicada? Me dan personas Luego tendremos que hacer Más fusiones No los preocupéis Por hoy Con esto ya vale Bueno Vamos a ver la historia Que haya que ver Una base menos Menos mal que todo Ha salido bien Hemos hecho dos misiones Cuidado Espero que me desbloqueen Misiones de verdad De las interesantes De las de mata Todos en un turno Ahí los triángulos Brillan Mejor que en estas misiones Libramos a los ciudadanos Y ayudemoslos a salir Ya eres libre No te preocupes Agárrate de mi mano Muchas gracias Pero sigue habiendo Gente atrapada allí ¿Dónde es allí? No te preocupes Los liberaremos también Ahora Son un montón Vamos a tener Muchas manos Para la faena Y zarpas también ¿De qué estás hablando? Anda Calla Si es un milagro Que hagas algo Con esas manos De mantequilla Que tienes Bien Creo que ya están todos Veamos La próxima base Es Uy Tenéis que la gran odiar Y las cámaras Van a restablecerse Enseguida Ya antes Se nos acabó el tiempo Se nos acabó el tiempo Hasta aquí hemos llegado Volvamos al escondite De momento Sí Pensaba que a lo mejor Me dicen Una tercera partida A seguida No A volver a hablar Mucho combate Hemos hecho Sin que tener que parar A hablar Hemos rescatado A mucha gente De las dos bases Sí Ahora tenemos cantidad De efectivos La cantidad de efectivos Que pidió a Toshiro ¿No? ¿Vamos al palacio ya? Sí Eso creo Aunque no sé Cuántos de ellos Estarían dispuestos A ayudarnos Con respecto a eso Tenemos buenas noticias Cada vez más y más personas Están dando el paso Y ofreciéndose a ayudar No me lo esperaba No me lo esperaba Tal vez como pusisteis Vuestras propias vidas En peligro En combate Han tomado Una decisión Quieren depositar Su fe en vosotros En lugar de rendirse Ese es el espíritu No decepcionaremos Sí Sí Todos están muy animados Da la señal Y nos pondremos A trabajar Podemos desplegarnos En cualquier momento Vamos a morir Bien Ahora pelea Por nuestras vidas Contra un tío Que se cree Buda Parece que Toshiro Se ha ganado El corazón de todos Es su corazón En el que estamos Bueno, técnicamente Su mente Pero Me pregunto ¿Por qué me siento Tan frustrada? Ja, ja ¿Por qué Toshiro Es un sinsangre Y le están haciendo Más caso que a ti? Ah, sí Siento mucho Que tuvierais Que ayudarme antes ¿Cuándo? No pasa nada El mérito es tuyo No te fustigues tanto ¿Ayudarte en qué? Eh He vuelto a preocuparte Lo siento mucho Pero confiaba En que funcionara En funcionaría En funcionaría ¿En qué? Después de todo Os tengo a vosotros Y a Toshiro A mi lado Ahí, ahí Ah, ahí está Señorita Irina Ah Tú eres el que fue herido Me alegro de que estés bien Señorita Irina Es un estado espectacular Cuando entendimos Lo de los botones No estuvo mal El señor Yo sí que es aterrador Pero contigo Siento que somos invencibles Ah, ya veo ¿Planas luchar con nosotros? Imagínate que la misión De llevar hacia Rescatar a los personajes Hubiera sido Llevar a Haru Nos podemos morir Estábamos todavía ahí Ya veo ¿Planas luchar con nosotros? Y tanto Vamos a decirles a todos Que estás de nuestra parte No me digas Me sabe fatal Tener que arrastrar a todos A esta lucha Pero es que Hay que ver ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Y por qué no te sinceras Si le expresas tu gratitud? Ostras Acabo de escuchar Un buen consejo Salido de la boca De Toshiro Ver que la gente Lucha con afán Por una buena causa También conmueve corazones Tus sentimientos han hecho mella Erina Chicos Ahora lo entiendo Gracias por vuestro valor Voy a tener que darlo todo Derroquemos a Yoshiki Todos juntos Sí Recuperaremos nuestro país Eh Expresar gratitud En lugar de disculparse ¿Qué ocurre Toshiro? No, nada Solo me recuerda una cosa Seguro que no es importante No te preocupes Seguro que son solo Imaginaciones mías Tío, estamos en tu cabeza Literalmente todos los jefes A los que nos hemos enfrentado Ha tenido que ver Con cosas que no recordabas Creo que deberías Esmerarte un poco más En intentar recordar cosas Cuando algo te recuerda Algo es por algo Joder, móvil Estás tranquilo, coño Que día hoy Bueno, tenemos que ir Preparándonos para la batalla final No podemos echar a perder la fe Que han depositado en nosotros Fracasar es inaceptable Sí, a por todas Las cosas se van a complicar De ahora en adelante A darlo todo, Joker Interesantísimo Misión añadida Es lo que estaba esperando Dejarme golismear ¿Cuáles misiones? Dos, guay Para el gato y para Anne Y para Erina Me dan una persona No me dan puntos Yo quería puntos Pero vale, Erina y Otros más Otras chicas deciden Pero no me van a dar puntos Yo quería dar a los puntos Pero bueno, las misiones son interesantes Lo vamos a dejar aquí Vamos a hacer Mariolo Y Y la semana que viene Más de esto A ver si a lo mejor La semana que viene No sé qué priorizar Pero Es que todavía queda Bastante Persona 5 táctica Como lo estoy haciendo Ahora en sesiones Un poco más cortas Ahora de repente Aún queda Pero bueno Sin prisa Sin prisa Lo dejamos por esta semana Sin embargo El Persona 5 Y pasamos a otra cosa Ahora venga Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!